Nos juzgan y nos critican y nos señalan a todos. Aquí no somos triángulo rojo, somos círculo blanco, círculo de prosperidad, círculo de gente que ama la paz y que ama el progreso. Por eso, acá en Palmar de Bravo, delante de los jóvenes, les decimos Palmar de Bravo es cuna de desarrollo, de libertad, de fraternidad y de progreso.